Hola, hoy voy a grabar el video de mi colección de perfumes y super raro, pero este video me lo han pedido mucho y la verdad que se me hace raro porque no soy la más fan, o sea me encantan los perfumes y utilizo perfumes diario, pero como que soy super coda para comprármelos, prefiero comprar maquillaje o otras cosas, casi siempre los compro o de oferta o en el aeropuerto o los pido de regalo, casi todos han sido regalados o de oferta. Porque en serio, no sé por qué me duele tanto el codo, los perfumes y también porque me los gasto mucho, como que me echo bastante y obviamente soy malísima explicando los olores, igual que todas las niñas, aunque yo debería de saber porque trabajo en Sephora, pero aún así soy malísima y la verdad que investigué, entonces aquí tengo mi computadora, les voy a decir más o menos lo que yo siento que es y un poco lo que dice en internet, no mucho, porque siento que va a estar muy aburrido, pero les voy a decir tantito. La verdad que no tengo tantos perfumes, o sea tengo suficientes y de hecho antes no tenía tantos, pero estos últimos meses me dieron uno en el trabajo, mi novio me dio dos en navidad, entonces de la nada como que creció mi colección. Pero aún así hay muchos que he tenido en mi vida o que quisiera tener y los vuelo siempre en el trabajo, menos hecho en el trabajo. Entonces al final les voy a enseñar perfumes que me encantan o que he tenido, tal vez si sientes que tenemos como que el mismo gusto en olores a perfumes, tal vez esos también te pueden interesar. No sé, sentí que tal vez estaba interesante porque si no este video va a ser muy cortito. Luego voy a empezar con mi favorito y es este, es el Miss Dior y este es el original, dice Eau de Parfum. No sé pronunciar francés, pero esta es la botella, es súper bonito, tienen muchos, tienen uno que es rosa, que es más dulce, tienen otro que es como que súper intenso, que no me gusta. En serio amo como huele, no sé cómo explicarlo, como floral, pero rico. Siento que es un perfume muy intenso y muy de noche, no me veo usando este en la mañana. Aunque a veces sí lo utilizo en la mañana y este perfume en serio te dura todo el día, necesitas ponerte súper poquito y es por eso que no le he bajado tanto. Pero la verdad que sí está cara este perfume. Dice que tiene chipre, pero no sé qué es chipre. Voy a investigar y les voy a poner imagen o algo si encuentro algo. También dice que tiene mandarina italiana y jasmine y rosas. Luego también dice que tiene patchouli y musk. ¿Qué musk? Creo que es musgo. Perdón que no me lo puedo explicar bien, así va a ser todo el video, pero bueno, me encanta. Si lo pueden oler, vayan y huelarlo. Huele delicioso. Otro segundo que me encanta y lo he tenido varias veces en mi vida y es como de los clásicos y no es tan caro y la verdad que me encanta tener siempre en mi colección. Es Euphoria de Calvin Klein. Y sí, me encanta este perfume. Este es el original, el como moradito. No sé, en serio huele este perfume y huele como... no sé, siento que huele delicioso, como si vayas a salir a una date. En serio, huele increíble. Se lo estoy explicando, wow. Dice que es floral afrutado. Dice que tiene rosas, manzana, orquídea negra y amber. Muy de noche, igual dura muchísimo en la piel. Lo súper recomiendo este también. Ahora, para cambiarle un poco, les voy a enseñar este que ya sé que es súper raro. Como, en serio, te encanta el perfume de Green Spirit, pero les juro, me encanta. Siento que se parece mucho al Prada Candy, que es este, que ahorita les voy a enseñar, que también lo tengo. Este es mucho más barato, siento que dura más en mi piel. Este perfume sí es súper, súper dulce. Me encanta, huele como vainilla con caramelo. Si de los perfumes muy dulces vas a odiar este perfume. Sí siento que es como un perfume muy específico, que no creo que a todo el mundo le guste. A mí me encanta. En serio, dura muchísimo en la piel. Me fascina y aparte, pues, no es tan caro. Y esta botella era como de edición limitada. Dice que es un perfume afrutado, que tiene la fruta lychee o lychee, no sé cómo se pronuncia esa fruta. Dice que tiene kiwi, jazmín y chocolate blanco. No les dije, es Britney Spears Fantasy. Normalmente la botella es rosa. Hablando de Prada Candy, es este y la verdad que este perfume lo compré por la botella. Me encanta la botella, se me hace súper bonito. También me gustaba como olía, pero me acuerdo que lo pedí de Navidad. Y aparte me dio en el chiquito porque estaba súper caro el perfume. Y como han visto, no lo he utilizado tanto. El olor me gusta, pero no siento que dura tanto en la piel. Un olor muy parecido al de Britney Spears. También es muy dulce, muy como a vainilla. Dejen, veo qué dicen de este perfume. Dice que es como vainilla con olor a caramelo. Obviamente dicen más cosas, pero la verdad que no entienden. Entonces solo les voy a decir eso porque tampoco los quiero aburrir. Es súper dulce, no lo recomiendo. Está muy caro y no dura en la piel. El siguiente perfume también es de mis favoritos. Y de hecho este perfume ya es difícil de conseguir, pero me fascina. La botella no es bonita. Es este de Hugo Boss y se llama Deep Red. La botella parece una loción de hombre, pero en serio huele increíble. Huele como un perfume con Cifarony Sex. Yo creo que este perfume lo podría tener un hombre. En serio huele delicioso. Igual es de noche, no siento que es un perfume de vida. Huele un poco dulce. Dice que es un aroma frutal y floral y que tiene grosella negra, pera, mandarina. Por lo visto me encantan los perfumes con olor a mandarina. Cosa que es súper raro porque yo nunca he sentido que me gustan los olores cítricos. Pero no sé, me encanta este perfume. Si alguna vez lo ven, huelanlo, me fascina. Y siempre que lo veo lo trato de comprar porque sí, es medio difícil de conseguir. El siguiente perfume también es medio nuevo en mi colección. Este lo compré porque estaba de súper oferta y dije, ay, pues un perfume como para todos los días. Este es este de Chloe. ¿Cómo se llama? Chloe Intense Perfume. Y dice que tiene rosa otra vez. Pink Pepper Sandalwood. También dice que es un poquito spicy. Siento que huele muy floral. Y siento que es un perfume como más de mamá. No sé, yo por lo menos siento. A mí no me suelen gustar este tipo de perfumes. Pero la verdad que huele rico. Siento que es un perfume de día. No siento que es un perfume de noche. Y la verdad que está bien para todos los días. Y me gusta la botella. Pero sí, como pueden ver, casi no lo he utilizado. O sea, este perfume me gusta. Pero no es de que, wow, muero por este perfume. No. El siguiente perfume es este de Diesel. Y se llama Loverdose. Y la verdad que este lo compré porque estaba de súper moda. Y en serio, no me gusta. Como pueden ver, nunca lo utilizo. El olor es muy, muy particular. Y sentí que estaba padre porque era diferente. Y no me molesta tanto el olor. Pero, o sea, ¿por qué comprar ese perfume si nada más no te molesta? No sé qué estaba pensando. Lleva muchísimo tiempo queriéndolo. Por fin lo compré. Y siento que me ha dado olor de cabeza. No me gusta. Y me acuerdo que no estaba barato. Tal vez ahorita ya está más barato. Pero sí no me gusta. Huele un poco como medicina. Dice que es floral y spicy. Dice también que tiene mandarina y anís. Yo creo que es el anís. Que siento que huelo horrible. Que me recuerda como olor a medicina. También dice que tiene jasmine, licorice y no lo recomiendo. El siguiente perfume es este. También es de Hugo Boss. Y este lo compré alguna vez en el aeropuerto. Y la verdad que me gusta mucho como huele. Me encantan los perfumes de Hugo Boss. Aunque la botella nunca es muy bonita. Lo único es que siento que no dura tanto en el cuerpo. También siento que es un perfume como de día. Pero que lo podrás utilizar de noche. Se llama Mavi. Y dice que es un perfume fresco. Tiene la flor de cactus, jazmín y rosas. Y creo que ya huele muy rico. Pero si no es como que wow. El mejor perfume vayan y comprenlo. Tampoco. El siguiente perfume es este de Nina Ricci. Y se llama Mademoiselle Ricci de Nina Ricci. Y este me lo regalaron. Y la verdad que me gusta mucho como huele. Siento que huele diferente a las cosas que yo tengo. Huele como muy fresco. Un poco como olor a jabón. No sé cómo explicarlo. Pero a mí me recuerda como fresco como olor a jabón. Como si te acabas de bañar. Pero no feo. Porque lo va a irnos que huelen a jabón horrible. Y sé que es una fragancia floral. Que tiene musgo y rosa silvestre y frambuesa. También siento que es un perfume de día. Y la verdad que me gusta. Pero tampoco es de que wow. De perfume vayan y comprenlo. Tampoco. Siento que este video está siendo súper triste. La mitad de mis perfumes no me emocionan tanto. Sí me gustan y huelen rico. Pero la verdad que están bien caros. O sea, no sé. Como que me gastaría el dinero en otros perfumes. El siguiente es este. Y de hecho lo acabo de recibir. Este es uno de los que me dio a mi novio. Y a mí el perfume que me encanta. Que lo he comprado varias veces. Y siempre me lo he hecho en el trabajo. Es el de Carolina Herrera. El 212 Sexy. El que son como dos capsulitas. El morado. Siento que huele increíble. Y dura todo el día. Entonces creo que le había dicho a mi novio que me gustaba. Y yo creo que él pensó que era este. Y me compró este. Y la verdad que nunca lo había leído. Me gusta el empaque. Es de imán. Y en serio huele muy rico. No huele igualito. Obviamente. Siento que huele un poco parecido. Huele muy rico. Pero también como de noche. Este perfume dice que es booty. Olor a madera. Tropical. Y con olor a vainilla. Y sí. En serio huele súper súper rico. Este definitivamente se los recomiendo. Y huele muy muy bien. Ya casi voy a acabar. Este también me lo regaló mi novio. Entonces por eso está súper lleno. Y es de la marca Kenzo. Y se llama... Jeu de amor. Algo así. Y también este perfume me gusta. Pero tampoco les diría que corran y cómprenlo. No. Siento que es un perfume que yo me hubiera comprado. Pero obviamente me gusta que él me lo haya dado. Siento que es un perfume de día. Y huele como fresco. Como igual. Un poquito como con olor a jabón. O sea. Pero olor a jabón rico. Y la verdad que me lo puse el otro día. Y sí olía rico. Igual. No siento que es un perfume que tienes que correr y comprártelo. Y sé que tiene como olor woody. Que creo que es como olor a madera. Tropical. Y olor a vainilla. Sí siento que huele como tropical. Ahora sí les voy a hablar de perfumes que he probado. Y que me encantan. Pero que no los tengo ahorita. O no tengo el tamaño grande. Pero sí. Por si tal vez te interesa que tenemos el mismo gusto. Un perfume que me encantaría tener. Y siempre me lo he hecho. Es el Chanel Chance. Me encanta. Me recuerda un poco a mi mamá. Y eso ya sé que es medio raro. Pero en serio me encanta. Es un perfume que huele muchísimo. También tienen muchas versiones. Y en serio todas las versiones me encantan. Está delicioso. Ese me fascina. Otro que me encanta es uno de Jimmy Choo. Se llama Flash. Y es súper dulce. Igual como a vainilla. Súper rico. Ese también me encanta. Ya sé que es súper random. Pero me gusta mucho ese olor. He tenido Gucci Guilty. También me gusta mucho ese olor. Siento que es como muy de noche. Otro que también es súper dulce. Que todas las niñas lo tenía. Y la verdad que me encanta. Pero nunca me lo he comprado. Porque me da muchísimo codo. Es el Flower Bomb. Así otro perfume que me encanta. Que tengo en versión chiquita. Es el de Sea de Armani. Amo ese olor de perfume. Huele delicioso. Se los súper recomiendo. También me gustaría comprármelo. Pero pues obvio no necesito más perfumes. Y si eso es todo por el video. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Ya sé que soy malísima explicando los perfumes. Pero bueno. Intenté explicarme lo mejor posible. Y sí. Nos vemos en el próximo. Bye. Bye.